La acusación judicial contra Monseñor Rolando Álvarez por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, generó una ola de indignación y rechazo entre organismos de derechos humanos, líderes católicos y representantes de la comunidad internacional. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, calificó como un crimen de la dictadura la acusación. Ultrajándolo se condenan a sí mismo, escribió Báez en su cuenta de Twitter. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, calificó como impactante la imagen del líder religioso, aunque aseguró que Monseñor nos ha dado una muestra de fortaleza y ha quedado en evidencia que no lo pudieron doblegar. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó el hecho como un acto cínico de un Estado totalitario. Después de 116 días secuestrado bajo casa por cárcel de facto, la dictadura presentó al obispo con evidente pérdida de peso. En la misma causa judicial fue acusado el sacerdote Uriel Vallejos, de la diócesis de Matagalpa que ahora está en el exilio, contra quien la dictadura giró una orden de captura a la Interpol. Una treintena de líderes religiosos y sacerdotes nicaragüenses enviaron una carta abierta al cardenal Leopoldo Brenes, en la que critican su silencio ante la persecución del régimen contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Vemos en usted, desgraciadamente, una falta de solidaridad no solamente con sus hermanos obispos y sacerdotes encarcelados y exiliados, sino con toda la comunidad nicaragüense sufriendo la opresión de esta dictadura, le reclamaron. La carta fue elaborada por religiosas, sacerdotes y religiosos de Nicaragua que se mantienen bajo clandestinidad debido al acoso del régimen. En la carta añaden, mientras los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez están pagando un alto precio por su postura profética frente a la dictadura, su silencio grita conformismo e indiferencia. Los religiosos y sacerdotes demandan al cardenal que actúe como pastor frente a una de las peores crisis de derechos humanos que el pueblo nicaragüense está viviendo. La dictadura acusó a los exfuncionarios del Poder Judicial Moisés Astorga, María José Camacho y Hans Camacho por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. Astorga se desempeñaba como asesor jurídico de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Albaluz Ramos, mientras que María José Camacho era su jefe de despacho y Hans Camacho, director de informática del Tribunal Laboral de Apelaciones. El Ministerio Público acusó a los periodistas Manuel Obando Cortedano y Wilberto Artola Mejía, quienes trabajaban con la diócesis de Matagalpa dirigida por el encarcelado obispo Monseñor Rolando Álvarez. Sin precisar el delito, la fiscalía declaró como víctimas al Estado de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense. Obando es jefe de medios de la diócesis y Artola, periodista del canal digital TV Merced, de esa misma diócesis clausurados en junio pasado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor. Ambos fueron secuestrados de sus viviendas en Matagalpa por la Policía Nacional la noche del domingo 11 de diciembre. La policía realizó una búsqueda de otros ex empleados de los medios de comunicación de la diócesis, que también fueron clausurados. La comandante guerrillera y presa política Dora María Telles, con más de 550 días secuestrada en una celda de confinamiento solitario en el Chipote, dedicó el premio René Cassin de Derechos Humanos 2022 a los presos y presas políticas de la dictadura orteguista. El premio fue recibido a nombre de Telles por la activista vasca Clara Morialdai, quien desde la década de los años 1980 colabora con los grupos feministas de Nicaragua. Nos mandó a decir que dedica el premio a todas las personas presas políticas y a la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua, leyó en su discurso. El premio, entregado por el gobierno vasco en España, rinde tributo al político y jurista francés René Cassin, principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A finales de noviembre pasado, la Universidad Nueva Sorbona en París, Francia, le otorgó un doctorado honoris causa a la presa política. Dora María Telles también dedicó ese reconocimiento a los presos y presas políticas. La dictadura orteguista nombró al comisionado general en retiro de la Policía Nacional Horacio Rocha López como ministro asesor en asuntos de seguridad del presidente Daniel Ortega. En noviembre pasado, Rocha fue nombrado como asesor en asuntos de seguridad del presidente, pero ahora fue designado en el cargo de ministro asesor, lo que le convierte en la máxima autoridad ante la presidencia en temas de seguridad. Además, con el nuevo cargo, Rocha puede participar de las reuniones del Consejo de Ministros, donde se abordan los temas coyunturales del país y es presidida por la vicepresidenta Rosario Murillo. Al menos 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que renueve por dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que investiga los abusos y violaciones de los derechos humanos en el país. Entre las organizaciones destacan Raza e Igualdad, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el nicaragüense CENID y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El llamado fue divulgado durante una evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Nicaragua, donde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe que documenta las 225 detenciones arbitrarias en Nicaragua ordenadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Daniel Ortega la liberación inmediata de los presos políticos y lamentó que el régimen se haya negado a cooperar con las distintas instancias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante este 2022. El Estadio Nacional de Béisbol, inaugurado en 2017 con el nombre de Denis Martínez, fue renombrado con el nombre de Soberanía, en un intento del régimen por borrar cualquier huella del mejor pelotero de origen nicaragüense. Martínez, de 67 años, es uno de los deportistas más admirados y destacados en Nicaragua por sus éxitos en Grandes Ligas, como ser el primer beisbolista latinoamericano en lanzar un juego perfecto. El ex lanzador de Grandes Ligas denunció en 2018 el uso del Estadio Nacional como un centro de operaciones de fuerzas de choque contra la población civil que protestaba en las calles. El Ministerio de Gobernación cerró la Universidad Privada Unival, creada hace 25 años, y cuya sede central estaba en Managua, pero tenía también recintos en Juigalpa, Ginotega, Matagalpa y Ocotal. Según el Ministerio de Gobernación, canceló la personalidad jurídica de la Unival, que estaba inscrita como una ONG, en cumplimiento a una resolución administrativa del Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. De acuerdo al CNU y el CNA, la Universidad Internacional de Integración de América Latina no contaba con una oferta académica consistente y no tenía autorizada la ejecución de carreras de pregrado, grado, especialidades y maestrías internacionales en modalidad virtual. En febrero pasado, la Asamblea Nacional creó tres nuevos centros de educación superior en las infraestructuras confiscadas a seis universidades privadas canceladas. La entrada de la tecnología 5G a Nicaragua representa un riesgo para los operadores telefónicos de Nicaragua, que requieren hacer inversiones millonarias en una infraestructura deficiente y obsoleta, advirtieron analistas en telecomunicaciones consultados por Confidencial. Los especialistas indicaron que los operadores se encontrarán además una competencia desleal a favor de empresas afines a la dictadura, como Yota, Cotel y Teco, esta última surgida de una sociedad entre Inatrel y el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. La operación de Teco ha llamado la atención de los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Parlamento de Costa Rica, que presentaron una moción para investigar la relación del ICE con la Empresa Nacional de Electricidad de Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.